Más de todo, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en la reflexión que me han propuesto los jóvenes de esta agrupación. Muy evidentemente el diputado Villaracanteo, con el esfuerzo y el labor parlamentario respetado y destacándose. Felizmente el partido está produciendo el proceso de renovación que anhelamos, que deseábamos, que procuramos, que alentamos. Además, que aquellos que en cierto momento dijimos que nuestro tema de no armar las candidaturas y los recursos partidarios, lo vemos recompensado a la medida en que van apareciendo quienes ocupan los espacios que tienen como pago. Y que, bueno, están los jugos grandes, los negocios son hombres. De modo que cuando empieza a florecer de nuevo la juventud, lo vemos con mucha alegría. El tema de nuestra charla, la esencia del partido colorado, qué somos, cuál es mi identidad, qué significamos, qué representamos, no es un tema sencillo. Tratándose de algo que no es una corriente filosófica simplemente, sino un partido político. Es más sencillo analizar el pensamiento en abstracto filosóficamente, por ejemplo, de un baño de Gómez o de un filial, de lo que hablamos de algo que es que Rodolfo, es mucho más difícil. Es decir, cuál es la esencia del ambiente de la provincia, que ha vivido realidades distintas, tiempos diferentes, ambientes sociales latinos, entornos internacionales distintos. Momento de la vida del país distinto, cuando se trata de un partido a su vez que nace con el país mismo y que se configura con la propia nacionalidad. Nuestros partidos internacionales son justamente, y esa es una característica de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, en el que aparecen partidos políticos en el momento vivo de la guerra de Andrés. Ahora, pocos han sobrevivido. En América Latina, salvo Brasil, en Brasil no hubo revolución de la independencia. Brasil fue distinto al resto, porque eso a veces nos cuesta entender a los brasileños. Pero la historia de Brasil es totalmente inundada con esto. No tiene nada que ver. Su economía en la época colonial se basa en la esclavitud, fue una monarquía, la independencia la hizo la monarquía, no hubo revolución de la independencia. De modo que, y todo la inteligencia, pero en el resto sí, partidos nacieron en torno a sus líderes, los líderes, ¿no? Bolívar y Santander, la independencia de Colombia, y así sucesivamente, Chile, Carrero, Chile, pero en la mayoría desaparecieron. Nuestros partidos, en cambio, han permanecido, siguen permaneciendo y tienen un liderazgo. De modo que, tenemos que mirar a los partidos colorados en su evolución, en una dinámica, no es un concepto estático. El partido colorado que nace con Frustoso Rivera es uno, que marca ya sin pautas, que se van desarrollando con el correr de los años. Pero se está juntando al país, y está naciendo la república, en medio de todo un conflicto de la región. La configuración de la independencia nacional es un proceso muy complicado y muy difícil. Por eso siempre se fruta cuando fuimos independientes, ¿no? Ahora estamos celebrando el bicentenario del comienzo de la revolución. O sea, 1800 hombres, la lucha artística del 11 al 20. En el 20 desaparece de la escena de las antiguas, la marcha hacia el Caraguay. Del 20 hasta el 26, se puede decirlo, digamos que hasta el 25, es un periodo portugués-brasileño. Luego viene la convención preliminar del padre. También en el 28, cuando dice que hay un país, en el 30, la constitución y la primera presidencia. Pero todo en un mar de inseguridades, de una estructura política muy frágil. Brasil y Argentina se habían resignado por fatiga a la independencia nuestra. No es que Buenos Aires aceptó de un lado lo que era la constitución de una república independiente acá. Y mucho menos el imperio, que siempre quiso tener su salida hacia arriba de La Plata. Se resignaron. Es decir, fue una guerra sacrificada, en la cual ambos pusieron un enorme empeño. Después de la batalla de Tuzaymó quedó todo empatado. Y por eso Rivera tuvo una genialidad de las misiones con la cual precipitó la situación. Pero el hecho es que ni Buenos Aires había dejado de tener su expectativa de dominar esta región, que se ve luego con Rosas, ni el imperio tampoco se había respetado. La fatiga, la guerra y los esfuerzos económicos, y eso también lo llamaron. Aceptar el que este pueblo que llevaba 17 años de revolución, o que no faltan los idiotas que dicen que esto es un invento británico, y yo no tenía ningún británico, ni el Rincón, ni el Sarandí, y desde las piedras hasta el Tuzaymó, no fueron los británicos. Los británicos lo que querían era comercio, lo que querían era libertad para comerciar ellos y vender lo que eran los productos de su industria, y acá apoyaban, sí, la independencia no, apoyaban a Paco, lo que querían a los británicos, lo que querían a los pueblos que querían y que querían comprar los productos que no querían. Pero esos 17 años de lucha sobre el testimonio vivido de lo que fue el esfuerzo de este país. Y ahí entonces nace la figura, ahí nace. Y lo primero que podemos decir es que nace en torno a una figura que ya define las ambitudes, y que la representa, representa ya ciertos conceptos, como Oliver representan a otros. Pero la figura de Rivera está al lado de Artigas desde el primer momento. Es el primero en la filia desde el 11 hasta el 8. Está en todas las instancias. Es el oficial más destacado de Artigas. Y es el que realiza las acciones más importantes de igualdad. Es el hombre al cual pone él a entrar a Montevideo, después que había contornado a Montevideo, y el gobierno de Torregui. De otro día termina en un desastre, por los desmanes que había cometido, los hechos y las venganzas, por la gente española vivía. Y ahí viene la primera gran definición. Nuestro partido es un partido liberal y humanista. Porque eso fue el artigismo. Y Rivera era un representante típico del artigismo. Arquetípico del artigismo. Otro, representando otras cosas. A ver, que Rivera nunca dejó de estar junto a eso, que se definió en las instituciones del año 13. ¿Cuál es la base? La libertad. La libertad, la libertad individual, la protección de los derechos, las garantías individuales. Y algo que se inscribe también, muy precisamente en un concepto, que es la tolerancia. No olvidemos que las propias instituciones del año 13 hablan de que la libertad civil y religiosa será promovida en todas sus intenciones humanizadas. Código de definición que en su tiempo era una expresión de vanguardia. La libertad religiosa era un fenómeno concebido en un país en el cual, naturalmente, la realidad era histórica. Y el pensar, que ya en el concepto de tolerancia es una significación extremo en la unigual y muy monedosa. Y eso lo representa, primero, desde el primer momento, en el espíritu de buscar concordia, de buscar la sumatoria, de la actitud frente a todos quienes representaban el esfuerzo del trabajo. En esos años se configura ya este espíritu liberal, la que es la filosofía que venía del arqueísmo, con el humanismo y con la tolerancia. Y ahí, en el proceso de independencia, se produce también una definición trascendente. Segundo núcleo, liberalismo humanística, y en segundo lugar, una ética. ¿Qué es la ética y la responsabilidad? Un gran filósofo moremán, Max Weber, le hizo una definición hoy clásica que decía, hay dos clases de ética y la vida pública. La ética y la convicción y la ética y la responsabilidad. La ética y la convicción es la que nos manda actuar conforme a nuestras ideas y principios, deligados o no de las consecuencias que ella tiene. La ética y la responsabilidad es la que nos manda ajustarlas a nuestros principios, pero adaptarlas a las consecuencias previsibles e inevitables de nuestro contexto. Y Weber dice, la ética, el verdadero político es la ética de la responsabilidad. Es decir, de nada vale decir, cumplo con mis principios y las consecuencias es, y luego si los mismos principios se van a perder, se van a traicionar, porque se agotan en el G y no logran el resultado. Y esa es, a mi juicio, ya una segunda definición que viene de la Rivera y que se proyecta con los Jodillas. Y eso nace en 1820, cuando se va a Ortigas. Cuando Ortigas es derrotado. Después de la derrota de Tacuarepo, y de los últimos escarabones, va a buscar apoyo al Paraguay. No podía buscarlo en la provincia de San Cristina, porque ya estaba totalmente limitada con los caudillos santereanos que son los vecinos, que luego han sido sus aliados. Hoy ya en ese momento se van a enfrentar y ya se había puesto hasta presos juzgados. Equivocadamente va a buscar apoyo político a Paraguay, pensando que allá todavía llegó la influencia y ya había caído en manos del Supremo. Entonces, ahí quedaba nada más que Rivera y quedaba nada más que Rivera y Alcresito, con sus guaraníes. Rivera es un gran líder justamente de ese pueblo guaraní. Hoy, la ignorancia, la ignorancia que trata de hacer aparecer a Rivera como el enemigo de los indígenas, como fue un caudino de los indígenas. Los indígenas, que en su valoría, eran, por el mes del empaí, los guaraníes, y no los chagúen, no los papeles de los guaraníes. Pero digo que el 20 establece la ética y la respuesta. ¿Por qué? Ahí viene una gran diferencia. Artigas dice que hay que irse, y él se va. El liberalismo de ninguna manera de irse, porque no vamos a tener nunca más patria. El único modo de tener patria es mantener un grupo de orientales armados. Si hemos perdido la guerra, ¿qué es lo que hace el perdedor? Trata de arrancar un buen armisticio por el perdedor. Y que el vencedor le reconozca las mejores condiciones posibles para sobrellevar mejor su territorio. Y eso es, justamente, lo que Rivera logra desde el año 20. Se queda aquí, pactan con los vencedores que en la Brasilia hay, pactan con ellos, ellos aceptan que mantienen las fuerzas armadas, y ahí queda la semilla que hizo posible después que uniera república, porque si Rivera se va con las tiras, terminaban todos en el Paraguay, asilados y confinados, y acá no hubiera habido los únicos ventanos de Uruguay. Los hechos dicen eso, esa es la secuencia, esos son los hechos que nos muestra el perdedor. Y eso es fundamental, porque será una constante, y también será una constante de la Valleja, quizás con una movilidad política, que Rivera, pero también, es decir, para ellos la base de nuestra independencia, de la humanidad, era mantener en aquel momento una fuerza armada. Era el único modo que podíamos hablar con Buenos Aires de igual a igual, era el único modo que podíamos hablar de igual a igual con las provincias. Éramos un territorio. Nosotros hablamos, se suele hablar de la banda ambiental, la expresión provincia recién aparece con la antigua, en 200 años de Colombia, nunca, nunca se abrió. Este territorio tampoco era una jurisdicción sola. Estaba Montenegro, que era muy chiquita, después venía la jurisdicción de Buenos Aires, y después venía al norte la jurisdicción de Yapeyú. En este mundo territorio había tres jurisdicciones totalmente indígenas, en el castigo. Con eso les estoy diciendo que acá, hasta qué punto esto era algo en formación. Y ahí Rivera se quiera, pacta, mantiene la fuerza, y se dedica a qué? A lo que hace un cliente responsable, que es a cuidar a su gente. ¿A qué se dedicó en estos años? A tratar de defender a los poseedores de campo, a los que estaban en la tierra. Nuestro territorio estaba repartido, como era el bien plenario. Los gobiernos coloniales habían ido repartiendo tierras, muchos repartos de tierras. Es decir, cuando se habla de Artigas, y se habla muy bien de lo que fue su reparto de tierras, normalmente no se recuerda que ya eso lo había hecho como oficial, como oficial español. Artigas fue comandante de Blantengues, y como comandante de Blantengues, no jefe, sí comandante del territorio, él organizó muchas entregas de tierras, porque era lo que decía España. Pero, ¿qué era la tierra? La tierra era tratar, de afincar gente para defender a lo entero. No era entregar restancias, como podemos hoy mirar con anacronismo. Era decirle, bueno, mire, yo le reconozco tal extensión de tierra, del arroyo tal, hasta el arroyo cual, y defiéndase como pueda. ¿Defiéndase como pueda de qué? De los brasileños que avanzaban, de los que trataban de buscar esclavos, quizás son historias que también que nacían de la realidad. de los conflictos entre los indígenas, de los conflictos de los indígenas con esta nación, de la sociedad criolla. La sociedad criolla tuvo que irse configurando y esa es la base, digamos así, con la cual hace su, consolida su liderazgo y su caudidad y su liderazgo. Él ya tenía prestigio y popularidad y cuestionable y ganada en todos los años de su lucha con el activismo. Pero toda aquella gente que había acompañado de la revolución quédense solo para defender y ampararnos y sujetos en el 20 eso funda la ética y la responsabilidad. Él hizo lo que había que hacer. Se quedó para defender a su gente, para preservar el núcleo con el cual podíamos algún día volver a llegar a ser independientes y estableció esto que para nosotros es el imperativo. Hacer a una costa las incomprensiones que sean aquellos esfuerzos necesarios para beneficiar a la colectividad, para beneficiar a la sociedad. No quedarnos en el gesto que a veces puede románticamente en el conazo significar gloria y aplauso y luego desligarse a las consecuencias que quedan después. Por supuesto, muchos le dijeron que estaba venido a los brasileños, le dijeron a Libera y también a la Valleja porque no olvidemos que tuvieron el gozo tanto a Libera como a la Valleja pero luego a la Valleja se va y que Libera es el que quede. No nos olvidemos que muchos otros habían estado presos también entre los brasileños como Bernabé pero fíjense esto es muy importante como ética de la vida política. Hay que asumir las consecuencias necesarias para el bien y eso es algo que a los colorados no viene de la esencia misma. Desde aquel alto de Libera hasta hoy. Como en los últimos años tuvimos que asumir y asumimos y lo asumió este partido la obra de buscar el camino de la dictadura y hacerlo sin recordes y venganzas y sin odios que hicimos. Por cierto acosado de un lado y del otro porque había quienes pensaban o imaginaban que se podían preservar aspectos de la dictadura y otro que no trae el nombre de la perfección que no se sentaban a conversar ni a dialogar porque tenían el temor porque el temor de quemarse sin embargo es la misma ética de la hermosa vida había que hablar había que pactar y había que salir y así fue que llegamos a la elección en el 84 y luego todos los que estaban presos pudieron salir y todos los que no podían hablar hablar y a partir de allí el país volvió a tener la democracia y el país volvió a tener la paz que había recibido en los años precios a la elección la ética de la responsabilidad es una característica esencial y vertebral del partido electoral nunca nos hemos quedado en el que siempre que se asumió y hemos asumido y eso es fundamental entonces estamos hablando de liberalismo estamos hablando del humanismo estamos hablando de la de la de la ética de la responsabilidad naturalmente no es lo mismo hablar de liberalismo y hablar de humanismo en el siglo XIX cuando estamos haciendo la independencia cuando estamos haciendo la guerra y la gente de la impuesta por eso también es muy importante hablar de los hijos en los sentidos de la independencia nacional nuestro partido nunca fue un partido nacionalista un partido patriota que es una cosa de quien el patriotismo es el amor a la patria el nacionalismo es la idea política en virtud de la cual creemos que lo nuestro siempre será mejor que lo nuestro es una visión política en el juicio es un país entre ellos nosotros siempre miramos al mundo esa es la actitud eso es una actitud esencial del partido también Artigas lo primero que hizo fue pactar con los ingleses miró hacia el mundo y las instituciones que tomó las tomó de Estados Unidos ¿por qué Artigas hablaba del generalismo? ¿por qué hablaba de la confederación? porque había tenido noticias de ese régimen que tenía grandes cuentas por todos lo había de otros lo había tomado de Estados Unidos que era lo que en ese momento subía no nos olvidemos porque eso a veces se pierde de vista que Estados Unidos era la primera república era la primera república ¿no? quiere decir no había habido ninguna república entonces no estaba la revolución francesa cuando se cuando se emancipó los Estados Unidos e hizo una confederación de Estados ¿no? esa revés a veces seguro el efluvio de la revolución francesa es tan romántico y tan fuerte que parece que ahí nació todo y no es así la revolución que está américa era más de Dios y esa es la que Artigas o sea Artigas miró hacia aquí y cuando tuvo que defender la libertad de comercio que se había amenazado desde el puerto de Buenos Aires o sea estos debates lo oímos todos los días en los diarios con el dragado del canal y con todas estas cosas bueno esa 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 es la semilla profunda de los independientes aunque parezca increíble pero no lo hice porque ya en la época colonial en la época colonial no es un acuerdo de los que me llevo estamos subordinados a lo que se llamaba el consulero de los mensajes que es la palabra de la aduana digamos y todos los aledaños o la aduana y la aduana es impositivo y la lucha era la nueva de Carlos de acá de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros de los tatarabuelos españoles que aquí vivían y que fue configurando un sentimiento autonomista entonces nadie imaginaba que iba a ser como antiguo eran todos españoles digamos eran todos españoles pero entonces sin embargo el puerto era la lucha porque se sentía subordinado y sometidos al puerto de los años y eso creo que fue también un sentimiento autonomista a tal punto que cuando las invasiones inmensas y viene la reconquista y vino la gran reconquista y todos allá fuimos nosotros al pata que el rey nos dieron consulado a nosotros a nosotros nos arreglaron un título dijeron no, no usted era muy fiel y reconquistadora y nos volvimos con el con el pergamino bajo el brazo y sin consulado y eso y esa batalla de puertos eso es lo que la voz se ve de los responsables de la mano de la gente eso no se me ha entendido de lo que es de lo que es la libertad y la antiga ¿qué buscan? la libertad de comercio hay tres artículos de las instituciones de la naturaleza refería a la libertad de comercio ¿por qué? porque sentía que nuestra independencia nunca iba a existir si no era incorporándose al mundo internacional incorporándose al mundo no encerrándonos en una actitud estrecha que mirara el ombligo que creyéramos que lo nuestro siempre era uno o sea ese fue siempre nuestro patriotismo que no es nacional es patriotismo patriotismo que es amor nacionalismo es ideología es una cosa distinta son cosas muy distintas fuimos y somos y debemos en ese sentido el partido el partido de la independencia nacional y para cerrar es que siempre miramos a ser si no lo hubiéramos hecho el país también hubiera desaparecido porque hubo dos momentos en que la independencia hubo caído cuando el enfrentamiento Oribe y Oribe los lleva a la guerra grande Rosas Rosas dijo que vuelve a estar la oportunidad Oribe había renunciado a la presidencia ahora vuelve una semántica y le dice no, no renunció resignó ¿qué quiere decir? y le dice no hay planche no renunció renunció pero después fue allá y Rosas le dice no, no usted no renunció nada entonces y le dice y yo lo voy a llegar a volver porque era el modo que él recuperaba su producción y ahí estuvo el elemento de ese rato en el aire entonces era el año así se fue hablando de 1839 teníamos 10 años teníamos 10 años y luego más tarde también se vuelve a producir cuando en 1835 otro conflicto otro conflicto interno que vuelve también a la región y el gobierno de Berlus que era digamos abrazado al gobierno paraguayo y nosotros al gobierno argentino y luego conseguimos la pobre brasileña entonces ahí se ha dado la realidad a la guerra en la que se alcanza el pobre paraguayo el pobre paraguayo era muy poderoso el pobre paraguayo era una guerra conducida por un dictador muy tiránico como era el Maricar López siempre sin bocas pero íntimos nadie le va a discutir su coraje pero tampoco nadie le va a discutir que se vuelva a ir a una guerra porque el primer deber como hablamos hace un poco ética de la responsabilidad el primer deber es preservar la salud y la vida de su pueblo y no se parlo a una tragedia en nombre de una visión personalista me cayó con la de la noche no podemos hacer historia contra los sitios lo que está claro es que nosotros asociados a Argentina y a Brasil preservamos nuestra independencia hasta ese momento hasta 1865 Argentina ahora sí Inglaterra y Francia tienen intervenido todo el tiempo en nuestra guerra y en nuestro conflicto con esto siempre en 1865 la última intervención en el 16 terminó pero pensemos por un instante que el 30 hubiera sido nuestro estilo es que hemos quedado del otro lado del lado de lo que desgraciadamente quedó el Paraguay conducido fue conducido y llevado a la tragedia que fue que le llegó a perder tierra y a una carnicería lamentable que hasta hace un poco o dos años todavía se sentía en su progreso entonces el concepto de independencia es un concepto muy muy afirmado y muy afirmado en esos principios de 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 liberalismo de 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 ética de de la responsabilidad y de convicción de que nuestro país es eso o es nada este no era un país que pudiera aspirar a una gran dimensión territorial y no se aspiró y que al nacer con una dimensión territorial que yo me nunca aprende a lo que era la retira siempre con más razón pero eso ese sentido de la independencia es el que tuvimos siempre y que nos ha presentado con unos y con otros con unos y con otros todavía hay quienes impugnan han escatado del río de la Plata el veribénito ha escatado del río de la Plata y conseguimos con Perón cuando Perón retornado al poder en la Argentina y en el deseo de reconciliarse con todos aquellos que se habían peleado con los cuales se había quedado enfrentado y enfrentado bueno firma ese tratado y nos resolvió este tema me quiero saber lo que sería nuestra situación y si no tuvieramos eso es un hecho es un hecho es un hecho simplemente imaginemos que bajo el gobierno la Marina Argentina hizo mario de aquí aquí en la playa desde el aula y la flora toda la gente ahí en la playa entonces aquí en la ciudad de Rampanama no estaba todo unido hasta ahora mirando mirando la mayoría de las más latinas y de los más estamos hablando no de la época de la típica estamos hablando de 1907 o de 1908 o de 1909 es decir de haber logrado en 1972 ese tratado una cosa y eso bueno y eso es justamente nuestra visión nuestra visión siempre pensando en que Uruguay tiene que integrar la comunidad de la Argentina por eso defendiendo la paz siempre vaya en la Haya en el 7 o a defender el sistema de la aplicación obligatoria y la unidad de la paz siempre las soluciones buscando las soluciones nacidas de la Constitución fuimos fundadores de las mujeres subidas fuimos fundadores de un grupo fundador del Estado de Israel siempre en la búsqueda de ese sentimiento de paz y de ese internacionalismo que es la base del paz Uruguay ha podido preservar ese ser independiente que siempre estuvo vinculado al mundo y respetado por él a través de su fecha después de todo y lo reconoció el otro día el ministro Astorio si nosotros cuando la crisis en el 2002 hubiéramos hecho el ministro Argentino y el granor de la tierra y el granor de la fuerza y el granor de la fuerza en aquel momento líder de frente a qué quedaría hoy con el gobierno y el granor de la fuerza y el granor de la fuerza y el granor de la fuerza defender defender el crédito que es preservar la independencia del país porque yo tengo un favor ustedes creen que Grecia la cuna de la democracia la cuna de la civilización central hoy en el país que tenía dinero cuando está sometido a lo que resuelvan los bancos europeos impedir Alemania a una actitud realmente triste que vemos todos los días diciendo pero qué cosa más horrible que un país que representa tantas cosas en la historia en la cultura en el pensamiento en la filosofía en todo en todo en todo lo que es nuestra concepción de la vida nuestra concepción de la familia nuestra concepción de la libertad eso es eso y hoy ¿cuál es la gente de Grecia que está dependiendo de una actitud realmente dolorosa y a veces exactamente Italia y lo digo con dolor porque es un país es un falo y la perdió y bueno y nosotros en ese momento también ese es un sentido de la independencia defender de cualquier manera y a cualquier precio la independencia del país la independencia del país expresable en la medida en que el país es respetable y puede presentarse en cualquier lado diciendo somos gente cumplidora de las leyes somos un Estado derecho somos un país respetuoso respetable y en consecuencia que exigimos respeto y así no recubra nada de otro modo estaríamos hoy también arrodillados delante del fondo militar y no se va a quedar entonces cuando vine para acá y dije hoy como ordeno las cosas empiezo a bichar ahí y encuentro esto una sorpresa bueno todo lo que había gustado de frases de bar de oro de oro de oro de oro pensadores de oro de oro de oro y acá de oro de oro de oro de oro y acá de oro entonces estamos en un momento porque tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales cuando puede llegar a otro que uno es el sentido republicano y el reformismo social que son los dos aspectos republicanos ¿por qué el sentido republicano? bueno es el sentido de integridad del Estado ese sentido de integridad del Estado ¿qué es el sentimiento republicano de la concepción republicana? la concepción republicana nace primero como idea de igualdad de los derechos de la gente frente a las aristocras de la monarquía de los monarquías ¿cuál es la diferencia de la república con ellos? que en las monarquías con las aristocras hay un derecho de sangre se puede ser la ley de España como si es hijo de rey los demás no tienen derecho a muchas las de España prision son un hecho en la república se supone que son los otros para ellos que no es el origen de la palabra el concepto no de la palabra el concepto no de una otra palabra es el concepto de similidad profunda y de abrazida es que Uruguay nació con la república unido por ese concepto fundamental de igualitarismo que se basaba en varios es un cubo con muchas facetas uno es el Estado de la herencia otro es la idea de la educación como elemento liberador otro es la conciencia de los de los derechos la idea está plafada desde nuestra primera constitución que los ciudadanos solo se pueden distinguir por talentos y virtud y nada más yo recuerdo que Pisaña recogió el diputado como el Marquero ahora yo tenía una posición solitaria y me decía caso no hizo caso nunca pero que para mi era indiscutible que era en aquella época todavía aparecía cada tanto de una serpiente artista cualquiera que tenía la risa guineña hacía así deciendo sal y sacaba un papel y unas cosas cada tanto aparecía de una serpiente artista ahora aparece el descendiente de los charrúes por un lado es que nos bajaron las dos y por otro lado es que no venían así y entiendo a los sangres hay mucha sangres que eran por supuesto pero en Italia hay mucha sangres que eran pero entonces el tema es el tema es el problema que yo les decía ¿cómo van a votar a alguien que fue a alguien que fue ustedes no se dan cuenta eso es un privilegio de sangre no podemos distinguir un lugar entre los descendientes de otros y los cinco vecinos no porque el hecho de que sea nieto artista muy bien los felicito pero no les da adhesión nada por supuesto era una posición solitaria en la de mis ocasiones un hombre se vino apontando presión a los descendientes de artista que realmente en los últimos años veo que han ido desapareciendo pero por último es el exército al republicanismo todos iguales todos iguales con la ley todos iguales con la ley y esa es la esencia naturalmente pero luego la vida no va a decidir y ahí es donde vienen las otras cosas uno va a tener la naturaleza en la vida otro va a tener mejor posición económica otro no va a tener menos y ahí es donde viene la gran actitud del republicano social que se vincula a los niños y nos decimos igualdad de la lucha de los partidos ya con parte porque la lucha del siglo XIX como decimos hace un rato era la política de los reyes el primer primero el mejor era salvar la república y la lucha del valle era reformar aquello y se lo lavaba a que se impronta liberar realizar toda una labor humanística que se basó por un lado de la liquidación social de la economía la presidencia más fundamental del país en ningún momento del país en los cuales en cuatro años se le ha hecho tanto la base de la legislación social la ley de la economía de los partidos las bases de lo que es la emancipación femenina porque se hace de la democracia de la mujer hasta el divorcio con la sola voluntad de la mujer que fue una cosa única en el mundo y que marcó lo que era la actitud de tratar de preservar o de rescatar una igualdad con la mujer que estaba en los derechos pero que no estaba en la realidad porque no estaba en la realidad y así uno dice que no decía de mujeres no lo único por ejemplo era un gran cronismo supone que en aquella época los padres no mandaban a las hijas la actitud y menos a los colegios mixtos que se consideraron que forman a la prevención es así las cosas que se llevan al respecto son entonces ahí hay toda una legislación humanística que es justamente la construcción de la república la construcción de la ciudadanía la igualdad de los derechos de los derechos sociales de los trabajadores de los derechos individuales de la actividad ¿cuántos son de un Estado? nosotros somos el partido de la integridad del Estado el partido del Estado esto es un tatín no esto es la idea profunda de que no va a haber derechos de los individuos si no hay un Estado democrático que los presentes los garantizan el pensamiento anarquista dice lo contrario y el pensamiento conservador en la otra punta dice algo parecido y si solo importa el individuo el Estado lo más lejos procede pues el Estado tiene que aparecer porque cuando hay una crisis es el Estado cuando hay un riesgo es el Estado cuando hay riesgo de la seguridad individual ¿quién es sino el Estado organizado el que puede hacer que el Estado de derechos no sea simplemente letra muerta como dramáticamente lo vivimos todos los días por un lado a veces se dice que es sobre Estado y por otro lado nos falta Estado como nos falta hoy estar en la calle para poder vivir tranquilos entre dos y tres en el mundo que es el Estado y esa es la construcción del Estado entonces por ejemplo las empresas públicas están discutibles y las empresas públicas han sido muy grandes en la vida de este país muy importantes lo fue la UTE lo fue lo arbutical lo fue el auto seguro que nació entonces pero es una empresa que las hacía el país no las hacía nadie las hacía el Estado no las hacía nadie asesinar no pero este fue un monopolio sí pero el monopolio no es capaz de que el sol era la etapa final lo que se pensó era que el país precisaba de las empresas que el monopolio era una etapa y que luego se llegaría a otros estados hay parados fantásticos explicando eso diciendo señores el Estado ideal sería el Estado que es el ideal se quería guardar las condiciones pero no lo saben pero no lo saben ahora el correr de los tiempos ha producido a veces la maldad del burocraticmo desde ya el correr de los años a veces llegó a exceso desde ya y que nada es más bueno incluso que se da la competencia tiene que ser el banco seguro justamente que le ha dado hace 100 años que el gobierno no ha ido a un lado bueno ya está en competencia y yo recuerdo que cuando se estableció la competencia bueno lo 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 el que el frente se rompe no se puede tocar ellos se le entaban un contrato que antes el Estado valista era el peor pero ahora pasó lo mejor eso y es al revés hay que cambiarlo constantemente para poder preservarlo porque esa es la ley del desarrollo y del progreso social cambiar constantemente para poder preservar la licencia si no se queda estático se muere una institución y se queda estática se confiere y se muere bueno y entonces dijimos no competencia y la competencia ¿qué significa? ¿qué hay? empresa privada y que la de donde se cumple el Estado está tan fuerte como siempre pero prestando mejores servicios porque ahora todos los que hay adentro saben que no pueden ser cualquier cosa porque la gente se va a dar a lo de Ucrania y eso y eso y esa construcción que a veces con libertad se dice ah pero el gobierno fue proteccionista por supuesto Estados Unidos no fue proteccionista pero ¿cómo se hizo grande Estados Unidos? en la tercera se hizo grande por la libertad Estados Unidos no se hizo grande por proteccionismo sus industrias no se lo protege ah pero hoy protege menos de acuerdo en un mundo tenemos que ser nosotros también porque no se trata de proteger el país raro sino por el contrario de proteger para poder salir así fuerte ese fue el gobierno pero es el Estado es el Estado es la garantía de todos e incluso es la garantía de el Estado porque si no hay Estado tampoco es el Estado los monopolios públicos no son deseables los monopolios privados son menos deseables y ya el maestro de economía liberal ahora mismo decía que el único que puede preservar el Estado es el Estado ¿por qué? porque cada empresario va a tratar siempre de ser monopolista y tiene y es lógico cada empresario va a querer imponerse en la mejor condición posible y no hay mejor condición posible los empresarios son monopolistas obviamente todo empresario va a querer ser monopolista y ser el proveedor exclusivo del bien o servicio del Estado que el Estado es el único que puede asegurar la democracia de modo que si hoy hay Estado fuerte tampoco hay economía de la democracia ni hay libertad de la democracia y eso que tantas veces se nos ha acusado se nos ha reprochado de todo un acusatorio es al revés la garantía la garantía de la economía de la democracia la garantía de la democracia de la democracia y si no lo preserva el Estado no lo va a conseguir la garantía de todo lo que significa el ejercicio de la democracia y eso nos lleva a la última idea condicional que es el reformismo social la libertad genera desigualdades inevitablemente algunos producen otros crean algunos se dedican a actividades que no generan riqueza otros generan satisfacciones y otros a la inversa y luego viene el tema de que bueno cómo se hace para igualdad el Estado lo que tiene que hacer es igualdad para sus oportunidades no igualdad la realidad cada vez que se ha querido igualar al final de la carrera ya termina una libertad y el tema de evitar eso es todo la mejor oportunidad y a partir de ahí y luego viene el tema de reforma revolución y ahí es lo que nos enfrentamos al socialismo está muy de moda a veces decir ah no miren el egoísmo polisocialismo y ese egoísmo que alguna corriente no tenemos nada en verdad porque la esencia nuestra es la libertad y la libertad es la libertad individual la libertad es el pensamiento el derecho a la propiedad el derecho a la familia somos a total que es y el concepto esencial es el tema en nuestras clases ellos que el presidente el compañero Castillo y la torre igual si decían siempre lo contrario señores de lucha y clase es el sodio y una sociedad no se puede construir sobre la base del odio el obrero va a tener el arma más fuerte que es el voto la posibilidad de votar y ahí viene algo muy importante que es el derecho ciudadano porque se habla poco de eso se habla muy poco de la responsabilidad ciudadana siempre todo el mundo mira a los dirigentes mira a los partidos no se miran a los ciudadanos por América Latina por aquí por allá por los competentes y en el debate y yo siempre les digo yo sigo a la Argentina ahora y vos dos veces uno va al Perú y Fujimori y vos sí y vos me dijeron ah me interesa y está bien pero usted lo votó no, 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 eso no pero aquí lo votó porque ganó y después lo eligieron sí, sí, lo eligieron entonces ¿cómo es la vida? es decir que los ciudadanos no tienen nada que ver no, los ciudadanos son la esencia del sistema de comunicación democrática y si vamos a votar a traer el primer mago o que nos prometa subir los suelos y lograr los impuestos en la misma tarde la consecuencia va a no ser el último morio porque el gran o algunas otras cosas que tenemos que padecer no ser pero los ciudadanos quieren ellos también digamos cristal estas ideas que nos separan ellos no creen en la lucha de clases nosotros creemos en la constitución de clases en medio de una democracia que por supuesto el Estado tiene la responsabilidad de asegurar los mínimos y tratar de proteger a los débiles esa es la historia que nos permite desde Rivera protegiendo a los que estaban en la campaña solitaria tratando de establecer incipiente incipiente de vivencio de la sociedad que hoy hasta el reformismo de Valle a hacer nuestra secuela del tiempo completo y todas las realizaciones que pudimos hacer en los últimos años que ahora parece que son buenos a los débiles a los débiles En ese caso, este es el valle y el balismo. El balismo es una tendencia netamente reformista. Una primera reforma prepara una segunda, y esta a su vez una tercera. Y cada una apoyándose en la anterior y derivando de ella señala no un poco repetir un cambio, sino gradual transición. De esta manera, todo se alcanza sin perturbar el equilibrio social, paulatinamente. En un movimiento progresivo y íntimo. Las conquistas irán sucediendo una tras otra hasta la uña, sin violencias ni sacudidas. Este es el gran tema, este es el concepto justamente que se opone a la lucha de clases. El balismo utiliza la democracia como idea de acción. Los procedimientos, como dice el viejo, revolucionarios están bien para los gobiernos absolutos que niegan libertades. En las repúblicas, el obrero tiene el voto, que es la fuerza que fácilmente puede realizar, sin una gota de sangre y sin una lágrima, las más justas aspiraciones del proletario. Y con el voto por arma, los que tienen la victoria en sus manos, los seguros perecedores, son los de ser dados porque son los más. Entonces, esto es un concepto vertical y social que nos separa. Y entonces, a través de estas ideas que yo he ido más o menos dibujando, llegamos a nuestro tiempo, a lo que es justamente la vigencia de la democracia. Ubicado como la única alternativa vale frente al populismo y, en un lado, al socialismo del otro. Con el populismo nos separa, de un modo vertical y total, nuestro concepto de la legalidad. Los populismos, en nombre de la justicia, arrasan libertades. En nombre de la justicia instaura los líderes especiales, como más allá de la razón y de la fe, en la institución. Por eso, cuando somos tan celosos, cuando vemos que se acopilla la constitución de un modo u otro. Por eso somos tan celosos cuando vemos aparecer esa corriente que en el frente alto es muy importante porque lo fueron originalmente y lo siguen siendo, aunque hoy estén felizmente incorporados a la vida cívica. Pero que siguen pensando, que siguen sintiendo, creyendo, que no tienen otra cosa que resignarse a esta democracia política y a esta economía del mercado. Lo siguen soñando todavía, con esas concepciones que en su tiempo lo llevaron a la violencia. Y el populismo es eso, es lo que vemos en nuestros países de América Latina. Es un líder especialismo, es el presupuesto del Estado que se toma como un botín político a través de dadimas y de preventas que se han desarrollado mucho en América Latina en los últimos años por la bendición de los beneficios de los organismos internacionales y que le han pintado independencia al ciudadano, en libertad. Y entonces se construyen, se construyen esos, se construyen esos prestigios, se construyen esos liderazgos. Y del otro lado eso se ha ido, que aspira no ya a un Estado alentador de la iniciativa mundial, sino a un Estado oficial. Y sigue predicando la lucha extranjera. Y hoy vivimos aquí en nuestro país esa contradicción. El propio partido de gobierno tiene las dos ideas adentro de su mismo centro. Y por un lado pide que venga capital extranjero, y por otro lado que tiene que grabar la capital extranjera. Y por un lado pide que venga a los industriales, que venga a los agricultores, a los latinos, a los brasileños, y a los demás lo tienen que grabar. Porque en el fondo no tienen claridad ideológica. En el fondo no saben exactamente lo que son. Porque sostuvieron durante 100 años, había que no pagar la ayuda externa, erradicar el mundo monetario, hacer la revolución agraria, quitar la propiedad, organizar el sueño desde Cuba. Y bueno, y ahora luego que llegaron al gobierno hay que pagar la ayuda externa, hay que arreglar con los acreedores, hay que fuerzas multinacionales. Entonces, eso convive adentro del gobierno. Y junto a corrientes, que son democráticas, conviven en esta corriente que siguen pensando. Y de ahí esa contradicción permanente. Que felizmente, nuestro fuerte Estado de Derecho, de la herencia, de la gran construcción y el regalo de cualquier otro lado, permiten que eso no se desmande más allá de ciertos márgenes. Los márgenes de los pobres, sí, lo tratan de correr, pero es muy fuerte. La construcción nuestra es la República Oriental de Uruguay, tal cual es, con los límites, tal cual es que fijó Rivera cuando volvió de las misiones. Y es la República y el Estado de Derecho que construimos, el Estado Social que construyó el Valle Rodríguez en los partidos principios de siglo y que fortaleció en los años 50 Luis Valle, y que defendimos en su integridad, cuando justamente, luego de la Revolución cubana, se pretendió que toda Argentina se incendiara y se pretendió que hubiera un nuevo Estado, pero el nuevo partido defendió la integridad del Estado y por eso hoy, a la democracia, por eso es la República, y por eso no se le ha abrigado ningún lugar bajo el sol a nadie, ni a los unos ni a los otros. Tres millones de uruguayos vimos como desgraciadamente un día se empezó a tirar abajo la democracia, y más tarde los que habían preservado la democracia en nombre del Estado creyeron que había llegado a la hora de ellas y tuvieron una dictadura. Los tres millones de uruguayos no tenían que ver ni con una cosa ni con la otra, tuvimos que soportar una dictadura. por el delirio dogmático de lo que se creía en la patria, y por el delirio dogmático de lo que se creía en los fracos, o salvadores de la patria, o la torre, como en el mundo lo dijera. Entonces, esa gran construcción del Estado era tan fuerte, incluso en el 80, cuando bajó la dictadura, que hubo un plebiscito, el Estado no hubo fraude, porque la Corte Electoral y los funcionarios estaban ahí, hicieron una elección como la hicieron siempre. Y entonces, nadie, nadie, porque está fuera de la vida. Los militares de la época, con todas sus dictaduras, tampoco pudieron enfrentar la elección, sino que acataron con los chavientes. La gente estaba asombrada en el mundo, con la dictadura, pierde el plebiscito, porque lo gana por el monopolio de la propaganda, lo gana haciendo fraude. Y acá no hay una cosa ni la otra. ¿Y eso qué es? Eso era la sobrevivencia y la fuerza de este Estado democrático, igual, liberal, reformista, que había formado, figurado, como obra, y llegado al partido jurado, que tenemos que seguir defendiendo, construyendo, ampliando, reformando, y cambiando siempre. Otros se repiten. Nosotros tenemos que ir construyendo siempre sobre los pasos anteriores. Nunca repitiendo. Se adhieren los principios porque son nuestros ejércitos. Porque son nuestros ejércitos. Pero en cada época, dando la respuesta, que en cada época nos reclamamos el pido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.